A tenor de su estado de conservación, San Antolín de Bedón no parece un templo románico catalogado y considerado como uno de los mejores ejemplos de su época en Asturias. Eso opinan desde la Asociación de Amigos de San Antolín, formada desde hace un par de años por los vecinos de la zona que esta mañana se han manifestado a la entrada de un templo que parece haber sido abandonado a su suerte. Como podéis ver hay bardos, caballos caminando por ahí, la puerta está abierta otra vez a pesar de que están las cerradoras echadas, o sea que cualquiera puede entrar y tirar basura, que hay además basura, así que parece que vamos para atrás en vez de para adelante. Las administraciones dicen que hay un problema con la titularidad del edificio que impide por ahora actuar en la zona, un argumento que desde la plataforma desmienten echando mano de unos documentos que lo atribuyen al Estado. Aseguran que lo que hace falta es voluntad para evitar que ese problema se enquiste. Es interés de todos, quien es municipal, autonómico, estatal, es un interés de todos. Aquí el único que está dando la cara y yo creo que está haciendo las cosas bien, pues es la sociedad civil una vez más. En 15 días San Antolín volverá a honrar al patrón en su tradicional fiesta, que un año más tendrá carácter reivindicativo. Los vecinos dicen que el Estado debe reconocer la titularidad del santuario y cederlo al principado. Así, el organismo regional podría acometer las reformas que garanticen la supervivencia de este templo.